Bienvenidos al podcast del día 8 de diciembre de 2023. Tenemos muchas noticias, varias de ellas relacionadas con la partida de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversión. Nadia Calviño, la misma que le daba dinero a la empresa de su marido para que gestione fondos cuando no debería de poder haberlo hecho porque tenía un pufo con accidenta de cerca de un millón. La misma Nadia Calviño que creó un cargo azok para su mismo marido, la misma Nadia Calviño que le entregó un millón de euros a la empresa de su marido, la misma Nadia Calviño que colocó a su hijo. Esa Nadia Calviño va al Banco Europeo de Inversión y deja un agujero. Ya están haciendo quinielas de quién va a sustituir a Nadia Calviño. Veremos cuál es la quiniela doque diario, cuál es la quiniela de voz populi. También tenemos una noticia de Mónica García, la mema, médica y madre y también ministra, así que es la mimema. Tenemos noticias de política internacional, dos concretamente, una sobre las encuestas que dan a Le Pen, dos tercios de los franceses votarían a Le Pen, encuestas donde la ponen como muy futurible presidenta. También tenemos una de Alemania sobre el gasto que se están gastando en alojar a inmigrantes ilegales y de economía tenemos cuatro noticias y otras más de política nacional. Pero primero toca ver la efeméride porque hoy es festivo y ¿por qué es hoy festivo? Porque es el día de la Inmaculada y hoy se conmemora el milagro de Empel. Hablaremos de los tercios, una de las épocas más gloriosas de España. El milagro de Empel, la Inmaculada Concepción y España. Si veis el vídeo, el vídeo no, perdón, la imagen, comprobaréis que los tercios están cruzando por un río helado. ¿Por qué están cruzando por un río helado? Pues eso es lo que vamos a ver. A finales del año 1585, Alejandro de Farnesio envió a tres de sus tercios a la isla de Búmel al mando de Francisco Arias de Bobadilla y Juan del Águila. Estaba teniendo lugar la guerra de los 80 años en las que las llamadas provincias unidas se habían rebelado contra Felipe II y con esta maniobra Farnesio pretendía acabar con las bolsas de resistencia rebelde. Los soldados de los tercios comenzaron el despliegue por la isla en los pueblos de Hurweren, Durin y Rosum. Perdonad que no hablo neerlandés, así que no sé muy bien cómo se pronuncia. Próximos al canal de Sint Andríez. Ante estos movimientos, el comandante Philip de Onenlo, wow, nombre muy difícil, rompió el curso del agua del canal e inundó la zona. Bajo el fuego de los cañones, los 5.000 hombres que componían las fuerzas lograron llegar el 3 de diciembre en barcas y canoas al cauce sur del río Mosa. Allí se desplegaron a lo largo de los 2.800 metros en el antiguo pueblo de Empel. Holac inició un bloqueo naval y continuó con el bombardeo. Los soldados, hostigados por el frío, la humedad y el aire y por los ataques, y ante la imposibilidad de retirarse, tuvieron que replegarse y buscar refugio en una isleta cercana. Pese a que los víveres comenzaban a escasear, los soldados de los tercios emprendieron una defensa activa con las seis piezas de artillería que poseían. Sin embargo, el 7 de diciembre, Holac intensificó el cerco sobre las posiciones españolas. Con la gallardía que caracteriza a los soldados españoles, Bobadilla aconsejó a sus hombres que se encomendarán a Dios para que les guiase en el inminente combate. Un centinela que se encontraba cavando una trinchera para encontrar un refugio en los cañones enemigos encontró algo que le permitió continuar con su empeño. Llevado por la curiosidad, el soldado removió el barro hasta que apareció una tabla de madera con la imagen de la Inmaculada Concepción. El hecho fue considerado una señal de intervención divina y en las proximidades de la capilla de Empel, los soldados de los tercios se congregaron a rezar. Tras organizar una procesión y capitaneados por la imagen, los hombres españoles, movidos por el coraje que la aparición de la imagen les había infundido, se lanzaron sobre las posiciones de Holac y los rebeldes. Todos siguieron la consigna, los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Los tercios se lanzaron sobre las posiciones enemigas, las cuales tomaron por asalto. El 8 de diciembre de 1585 se había completado la gesta conocida como el milagro de Empel y los soldados, convencidos de que la Inmaculada Concepción había intercedido en su ayuda, trasladaron la imagen a Bolduke. Desde Empel se celebra cada 8 de diciembre desfiles y actos de honor al Inmaculada Concepción, pero su patronazgo oficial de España llegó en 1760. Y antes de que continuemos con las noticias de política, deciros que los tercios fueron el primer cuerpo militar como tal desde las legiones romanas, porque se había sustituido en el feudalismo un ejército profesional por levas, en las que sí que es verdad que participaban caballeros, que eran los señores feudales que tenían cierta destreza en el uso de las armas, pero el grueso de los ejércitos eran campesinos que se llevaban con las levas. Los tercios fueron un cambio de paradigma y funcionaban como una muralla, una muralla humana, donde en primera línea veíamos los piqueros, los rodeleros y detrás veíamos a los arcabuceros. No había una fuerza que pudiese en Europa hacer frente a los tercios. Bueno, ni en Europa ni en el mundo, porque también en la batalla de Cagayan se enfrentaron con los japoneses y les derrotaron. Y los tercios, como funcionaban como una muralla, lamentablemente se dieron cuenta en el exterior que si las murallas se derribaban a cañonazos de artillería, la manera de derrotar a los tercios era la misma que había que emplear contra las murallas. Y ahí fue cuando la hegemonía española empezó a quedar en entredicho y fuimos sustituidos por otras potencias. Pero durante varios siglos, quienes dominaron fueron los tercios españoles, que por cierto no estaban compuestos únicamente por españoles. Había gente, bueno, españoles étnicos, se entiende. Había gente de otras partes del imperio español. Había italianos de la zona de Nápoles y Sicilia. Había gente de los virreinatos de América. Había también holandeses católicos. Había gente de todas partes. No eran únicamente españoles, pero eran de otras partes del imperio. Y era pues eso, una fuerza imbatible que no tenía parangón. Y en otro país, pues uno esperaría que se estudiase esto, que se escribiesen historias. Tenemos de reverte el capitán a la triste, pero bueno, más historias. Se esperaría que se hiciesen películas. Pero como esto es España, pues no se estudia. Y sobre todo ahora que la historia se empiece a estudiar desde 1812 con la pepa, pues todo lo que pasó antes, como por ejemplo las gestas de los tercios, se entiende que no se van a estudiar. Pero hay muchísimas historias. Está el sitio del castillo de Castelnobo. Están también los dragones de Cuera, que eran los que se encargaban de vigilar la frontera en las Américas, hasta donde llegaban los limes de España, con respecto a otros pueblos. Hay muchísimas cosas. Está Álvaro de Bazán, que era uno de los marinos más importantes que ha dado la historia en el mundo. Hay muchísimas cosas que se deberían de estudiar, que se debería de hacer películas. Pero en España, donde hay una endofobia galopante y donde cualquier época de grandeza del país se considera colonialismo y tal, pues no lo tenemos, lamentablemente. En Estados Unidos sobran las películas que ensalzan los símbolos patrios. Aquí no lo tenemos. Tampoco digo que tenga que estudiarse desde una perspectiva nacionalista, rosa legendaria, donde se glorifica, hasta la surdo, como vemos en otros países, como por ejemplo Francia, que es un país muy chauvinista, pero sí por lo menos desde una óptica patriota, donde se entiende que hay luces y sombras y que la historia estuvo bien en algunos momentos y que no pasa nada. Oye, que hay que celebrarlo. Empezamos ahora con las noticias de política y nos vamos a extender bastante con Nadia Calviño. La Unión Europea le compra la candidatura a Sánchez y elige a Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversión. En una jornada decisiva, para el Banco Europeo de Inversiones, los países de la Unión Europea han elegido a Nadia Calviño. Calviño sucederá a Werner Hoyer, marcando un hito en la historia del banco. Hemos llegado a un consenso sobre la candidatura de Nadia Calviño. Lo triste de todo esto es que la baza que han empleado es que es una mujer. A ver, esto es la tónica que está tomando esto. Ya. Yo no digo que no pueda ser una mujer la presidenta, a todo lo contrario. Yo digo que tiene que ser la persona más capacitada. Si es mujer, es mujer. Si es hombre, es hombre. Pero que lo saques a relucir como una proeza, realmente debería de ser todo su aval, si lo tiene, que yo lo pongo en duda viendo los datos económicos de España, pero su aval debería de ser lo que hablara por ella. No el hecho de ser mujer. Están aquí diciendo, no, una mujer. Que por cierto, el PP ha apoyado la candidatura de Nadia Calviño, que es una cosa bastante surrealista. Calviño, por su parte, celebró así la decisión. El apoyo de los ministros de finanzas a nuestra candidatura es una muy buena noticia. Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones. Que aquí yo he de decir, si lidera el Banco Europeo de Inversiones como ha liderado la cartera de economía de España, es para echarnos a temblar. Honestamente. Porque aquí en España todos los datos son malos. Somos el tercer país en pobreza de la zona euro. Llevamos más de 20 años donde no aumenta la capacidad adquisitiva de los españoles. Lideramos también en el tema del desempleo juvenil. Todos los datos son malos. Somos uno de los países con menos inversión extranjera. Si va a gestionar el Banco Europeo de Inversión como ha gestionado España, pues mira, para eso que hubiese sido cualquier otra persona. Y otro detalle más, el hecho de, no, lo va a liderar una española. Bien. Eso va a suponer que se van a focalizar más en desarrollar a España que otros países. Porque eso sería una canallada. Se supone que es un banco común. No, es que es una española y eso es bueno. Y a mí que me importa donde sea. Yo lo que quiero, vuelvo a repetir, lo mismo que con si es hombre o mujer. A mí lo que me importa es que sea alguien que sea capaz. Porque además, el máximo enemigo de España es el PSOE y esta tía es del PSOE. Con lo cual, si es una española, si es una española anti-española, con lo cual que esta tía esté ahí, pues mira, podría haber estado cualquier otro. El anuncio de su elección llega tras una intensa jornada de deliberaciones. Francia, uno de los principales accionistas del Banco Europeo de Inversión, con su 18%, al igual que Alemania e Italia, optó por no oponerse. Alemania había anunciado una inclinación, mientras que Italia, en caso de no lograr el apoyo para Daniele Franco, mostraba preferencia por Vestager. El respaldo de Calviño no solo viene de los grandes accionistas, sino también de España y Portugal, este último siendo el cuarto accionista de España, con un 11% del capital. Además de Calviño, Vestager, candidato italiano, la lista de aspirantes incluía a Teresa Chewisca, actual vicepresidenta, y Tomás Ostros, exministro sueco. Como presidenta, Calviño tendrá que liderar la dirección estratégica de la institución. Bueno, pues como ya digo, como líder igual que ha hecho aquí en España, miedo me da. De todas formas, todos estos entes europeos a mí me parecen unos chiringuitos tremendos. Aparte de profundamente injustos, porque tú ves cómo se gestiona el dinero y es un modelo que es extractivo de los países que están desarrollados para que los países que no están tan desarrollados no se lleguen a desarrollar. Porque España es el país que más dinero ha recibido de los fondos de recuperación, que ha sido un rescate encubierto, y por culpa de que nos está mandando dinero de Europa, Sánchez ha podido darle a la manivela del gasto público, ha pagado a todas sus redes clientelares y ha maquillado las reales cifras de la economía española, de tal forma que él ha ido dopado a las elecciones. Yo prefiero que lleguemos a tocar suelo y que se hagan las reformas necesarias para que la economía mejore a que estemos continuamente teniendo con respiración asistida algo que no es eficiente, como es el caso de la economía española, que está hiperintervenida. Nadia Calviño, nueva presidenta, recibirá 375.000 euros anuales. Ahí es nada, ¿eh? Como premio por haber regado a la empresa de su marido con subvenciones y crearle un puesto a ZOC y darle a su empresa la competencia de entregar los fondos y colocar a su hijo, toma sueldazo. Esto es tremendo, ¿eh? La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Calviño, ha sido elegida este viernes nueva presidenta del BEI tras recibir el respaldo necesario de los 27. Tras constatar que Calviño es la única candidata que reúne respaldo suficiente, Vicenban Petegem, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de Gobernadores del BEI, ha informado de que hubo consenso. Le deseo lo mejor en su nuevo papel. Pues yo honestamente no. Yo honestamente no, porque esta tía es el nepotismo hecho persona. Es más, voy a soltaros otra. Que es que aquí parece que el de la hemeroteca no se acuerda a nadie. Que ahora deberían estar todos los demás partidos diciendo pero esta tía es esta y ha hecho esto y esto otro. Nadia Calviño se reunió a puerta cerrada con la hermana del gestor de Playbol, la empresa de los padres de Sánchez. Empresa a la que le dio Nadia Calviño 700.000 euros. Nadie se acuerda de eso. ¿Y de qué narices estuvo hablando con la hermana del gestor? O sea, se reúne con una que es la hermana del otro, que a su vez gestiona la empresa de su jefe y le caen 700.000 euros. En concepto de nada. Que es que estas cosas parece que uno se las inventa o que estoy loco. Yo me acuerdo de las noticias de este país y me sorprende bastante que los demás no se acuerden. Porque es una tras otra. Esta tía no debería de estar sino sentada en un banquillo. Como poco, para que la investiguen. Yo no digo que sea culpable porque no hay sentencia si vete tú a saber. Pero como poco sospechoso de tráfico de influencias trato de favor y tal. Con lo cual, debería de estar investigada. No presidiendo ningún banco. La marcha de Calviño al Banco Europeo de Inversiones da oxígeno a Yolanda Díaz. La salida de Nadia Calviño del gobierno para presidir el BEI supone un motivo de alegría para Yolanda Díaz. El permanente choque entre ambas había escalado a cotas nunca vistas las últimas semanas y hacía irreconciliable su relación en el Consejo de Ministros. A la espera de conocer quién sustituirá a Calviño, Díaz ha acogido la salida de la ministra con gran entusiasmo. Vemos que la quiniela de libre mercado dicen Escriba y María Jesús Montero. De los dos el menos malo es Escriba, pero tampoco me hace ilusión. Bueno, luego os diré cuáles son las quinielas de Voz Populi y de Ocidiario. Es un orgullo para España que por primera vez una mujer alcance esta importante responsabilidad. Pero qué más da que sea una mujer. Pues que además, de hecho, que se ponga el foco en que es una mujer es humillante para las mujeres. Primero. Primero. De nada. La vida de las mujeres españolas no va a mejorar a partir del nombramiento de Nadia Calviño. La vida de las mujeres españolas va a seguir exactamente igual que hasta ahora. No les afecta a lo absoluto. Eso para empezar. Pero a que pongas el foco en que sea una mujer es tirar por tierra todos los logros y todos los triunfos de todas las mujeres que lo han logrado con esfuerzo. El logro de Marie Curie en encontrar el radio. El logro de Clara Campamor peleando con los demás políticos para conseguir el sufragio universal. El logro de cualquier deportista por llegar a donde haya llegado. El logro de Marta Ortega de presidir la mayor empresa de España. El logro de cualquiera. La cosa de la gana. Es que esto lo invisibiliza y lo tira por tierra. Porque estás poniendo el foco en los genitales que es de todo lo que eres de lo poco que no eliges. De lo poco que no eliges. Porque eso es una cosa que no haces así. El alcance y cuantía del subsidio de desempleo había llevado a Calviño y Díaz a protagonizar un fuerte encontronazo con acusaciones cruzadas de filtrar información a la prensa. La líder de Sumar llegó a compararla a su compañera con el PP por querer rebajar la paga actual a 440 euros. Este era el primer enfrentamiento que ambas protagonizaban en la legislatura. La propuesta de Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral, la ley Raider, el límite del precio del alquiler y la reforma laboral son solo algunos ejemplos. La disputa ha sido tan pública que ha permitido a ambas marcar perfil propio. Esto es mentira. Esto es mentira. Vamos a ver. Si realmente fueran posturas incompatibles, en algún momento se hubiese producido un arbitrio por parte de Pedro Sánchez. Ejemplo. Cuando Iván Redondo se peleaba con Carmen Calvo y empezaban a fear la solidez del gobierno, al final intervino Sánchez y cesó a ambos. Eso es lo que hemos visto. Que me estáis dando problemas, que estáis aquí discutiendo, fuera los dos. Cuando es uno muy importante, como el encontronazo que hubo entre Arantxa González Laya y Margarita Robles, y además se pedía a Marruecos una cabeza, porque Arantxa González Laya decía que lo de traer aquí al del polisario Brengali había entrado por un aeropuerto militar, con lo cual era cosa de Margarita Robles. Y Margarita Robles decía que ella no sabía nada. Como ahí la fuerte era Margarita Robles, Sánchez cesó a Arantxa González Laya. Es decir, si realmente fuesen posturas incompatibles, Sánchez hubiese disuelto la coalición, cosa que lo dudo, o hubiese quitado a Nadia Calviño, cosa que es más probable. ¿Por qué digo que esto es un teatro? Porque con Yolanda Díaz te garantizas el apoyo de los más cafeteros, de la izquierda más echada al monte. Mientras que con Nadia Calviño tranquilizas al IBEX. Entonces él permite que haya cierta pugna de cara a la galería para que los medios de comunicación escriban titulares, cada uno tenga su caballo ganador y punto. Esto es como si yo digo lo mismo y lo contrario. Un día digo una cosa, otro día digo otra, a todos contentos. Si tus seguidores, como es el caso del PSOE, es gente a crítica que le da lo mismo 8-80, pues les vale. Ya está. Yo no me lo podría permitir porque la gente que me ve tiene más criterio y diría tú eres un mentiroso, un beleta. Pero Sánchez, que se la pela todo y que dice lo mismo ahora que después, pues tiene a una para unos y otra para otros. Se acabó. Ya está. Tiene a la Nadia Calviño. Perfil técnico, tecnócrata, no sé qué. Mentiras. Esta tía que tiene en su haber. Para que digamos, ¿qué logros ha traído a España? ¿Qué ha conseguido...? ¿Ha mejorado algún dato económico de España? Ninguno. Estamos peor en todo. Más endudados, más... Peor en todo. Pero te la venden de esa manera. Y con ella tranquilizas a los mercados. Luego la mandas a reunirse con la patronal. A Yolanda Díaz la mandas a reunirse con los otros, con los sindicatos. Y todo el mundo contento. Ya está. Menos los que no somos de su cuerda ideológica. Porra de voz populi. Vegara y Campa ganan puntos para suceder a Calviño tras su salida al Banco Europeo de Inversión, mientras que Oquidiario mete a Montero, a Planas y de la Rocha en su porra. Ninguno de los dos ha metido a Escriba, que era una de las opciones que manejaban dentro de Libre Mercado. La elección de Nadia Calviño obliga a Pedro Sánchez a reestructurar su gobierno. Sánchez da por segura la salida de la vicepresidenta y sorprendía apuntando que disponía de meses para su sustitución. Aunque es verdad que todavía queda la votación oficial, este viernes se ha dado un paso fundamental. En la sucesión ganan enteros David Vegara y José Manuel Campa como potentes economistas. Bueno, economista y socialista yo creo que es un osímoron, la verdad. Yo lo voy a ejemplificar de una manera muy sencilla. Tenemos algo que hay una evidencia de que funciona, que es el libre mercado y el respeto a la propiedad privada. Los países que apuestan por esto se desarrollan y tenemos otro ente, llámalo colectivismo, intervencionismo, estatismo, que siempre que se aplica destruye la riqueza, que es a lo que tienen los partidos de izquierdas, con honrosas excepciones. Caso de Irlanda y de Portugal. Casos muy excepcionales. Siempre que se interviene la economía se destruye la riqueza. Entonces, para mí, la economía es una ciencia más o menos exacta, como la medicina. Y de igual forma que que venga un... Voy a ejemplificarlo para mí. Poner al nivel un economista socialista con un economista capitalista es como poner al mismo nivel a uno que hace vudú y que se pone a hacer gululú con un palo a un enfermo que a un tío que ha estudiado medicina. Es ponerlo al mismo nivel. Para mí, el socialismo es pura magufada, pero aplicada a la economía. Así que, ¿qué gente que tiene la carrera de economista y socialista? Sí, el título lo pueden tener. ¿Son economistas de verdad? Pues hombre, no. El pasado 20 de noviembre, Sánchez dio a conocer su gabinete. José Luis Escriba se perfilaba como el futuro ministro de Economía. Perdía seguridad social y migraciones tras culminar una controvertida reforma de las pensiones. Bueno, esa reforma de las pensiones tan famosa nos supuso la broma 10.000 millones de euros. ¿Qué pasó? Que los pensionistas habían perdido poder adquisitivo por la inflación. Una persona con dos dedos de frente ante esa tesitura que dice, bueno, a ver, hay inflación porque hemos cambiado nuestro mix energético de tal manera que ahora dependemos más todavía del gas por apostar por las renovables y las renovables dependen de los ciclos combinados. Vamos a pearnos del burro, vamos a dejar de cerrar centrales térmicas, vamos a seguir apostando por la fósil hasta que haya una alternativa solvente, vamos a apostar también por las nucleares, vamos a no enemistarnos con nuestros socios energéticos como es el caso de Argelia y de esta manera conseguiremos controlar el precio de la energía que luego repercute en los bienes y servicios y además vamos a intentar que el Banco Central Europeo no lleva a cabo políticas monetarias expansivas que por culpa de esta venga a darle a manivela a inyectar euros devalúan la moneda. Eso sería lo lógico, lo que haría una persona sensata. ¿Qué hicieron estos? Bueno, no vamos a tocar la causa de la inflación y vamos a subir las pensiones para indexarlas al IPC. Consecuencia de ello, 10.000 millones de euros que vete tú a saber de dónde los sacaron, bueno, subiendo los impuestos y de deuda para subirlas. Eso luego lógicamente pues va a traer otro tipo de problemas, como la imposibilidad del pago a las pensiones que ya por sí es una realidad, pues lo vas a acelerar. Escribá sonaba para ministro de Asuntos Económicos según informó Voz Populi. Contrapeso a Yolanda, las facilidades para moverse en Bruselas y el manejo del inglés son lo que le faltaría a María Jesús Montero. No me digas que María Jesús Montero no sabe hablar inglés. No me jodas, o sea, una tía que no sabe ni hablar español no sabe hablar tampoco inglés. Con todo Montero ahora podría ascender a vicepresidenta, pero crecen las dudas sobre que Escribá sea el ministro de Economía. A ver, María Jesús Montero, aparte de haber creado un pozo, hay un agujero negro en las cuentas de Hacienda, aparte de eso, yo no sé cómo la pudieron promover a nivel estatal cuando estaba en Andalucía cuando lo de los seres falsos. Ahí lo dejo, pero bueno. Los exsecretarios de Estado de Economía con José Luis Rodríguez Zapatero y José Manuel Campa han sonado como sustitutos. Preguntado Sánchez, dice que hay potentes economistas. Bueno, también Sánchez dice que la economía española va como una moto y ahora toca verla que ni helado, que diario. Montero plana así de la rocha, hombre de confianza de Sánchez, candidatos para sustituir a Calviño. Casi seguro no será ministro de Economía Escribá. El albaceteño se considera esencial para seguir en transformación digital unas competencias que precisamente ha heredado de Calviño. María Jesús Montero. No deja de ganar peso en los gabinetes de Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo socialista la hizo ministra desde su primera legislatura. Así, una primera opción que se evalaja es que Montero absorba economía junto a Hacienda. Madre del amor hermoso el peligro que traería esto, ¿eh? Madre mía, madre mía. Luis Planas. Otra posibilidad sería Planas. El político valenciano lleva toda su vida en Bruselas y no cae mal. A pesar de las polémicas que rodean al ex juez, Planas es conocido por su profundo talante negociador. Sí, pero es que es juez. A ver, realmente aquí se van cambiando las carteras. Veamos el otro día el equipo que nombró Milay. Aquí con la salvedad tal vez de la médica y madre, que bueno, es médica. Luego tenemos una noticia de ella porque, bueno, no voy a adelantarme. Luego veremos una cosa de la MEMA. La mayor parte es que dices tú, es que no tiene que ver. Yo cuando vi, por ejemplo, el nombramiento de Salvador y ya, y todo lo que vino con el COVID, dices, claro, es que es normal. Si este tío es filósofo. No es por denostar la filosofía. Es que no tiene nada que ver con la cartera que ha asumido. Y aquí se van pasando las carteras. O por ejemplo, Irene Montero. Irene Montero era psicóloga. Para empezar, el Ministerio de Igualdad no debería ni de existir. Debería de ser, si acaso, una competencia del Ministerio del Interior dentro de la dirección de la Policía Nacional, pues que hay un departamento para la prevención de la violencia doméstica, sin hacer distinciones además. Pero dices, es que claro, estás poniendo aquí gente que ha estudiado una cosa y acaban haciendo otra muy diferente y eso tiene consecuencias nefastas luego. Manuel de la Rocha podría ser la sorpresa. Tanto así que el pasado 28 de noviembre, el secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20 fue ascendido a director de oficina. Por tanto, Sánchez le ha premiado con el rango de secretario de Estado. ¿Y ahora vistas las quinielas? Yo creo que esto no va a sorprender a absolutamente nadie lo que voy a decir ahora, pero como contexto. Ya sabéis que han dado un golpe de Estado a la agencia EFE, ya sabéis que pusieron ya, en cuanto hicieron la moción de censura, a Rosa María Mateo a controlar la RTVE. Sabéis también que han regado con dinero público a los medios de comunicación privados, con lo cual, lo que vais a ver ahora no os va a sorprender. El gobierno se inventó la cifra de asistentes a la masiva manifestación de Cibeles para ridiculizarla. ¿Sabéis cuál es la estimación? Un millón de personas. Más todavía que la de Puerta de Sol y más todavía que la de Colón. Un millón de personas. Pues manipularon las cifras. Yo creo que no sorprende absolutamente nadie. Por primera vez en décadas, la calle no es de la izquierda. Y eso le preocupa a Sánchez, que intenta minimizar la masiva protesta ciudadana cuando es fake, convertirla en una respuesta radical de nostálgicos del franquismo o, como ha ocurrido en una de las mayores manifestaciones de España tras la de Miguel Ángel Blanco, falsear las cifras para reducir su impacto. Esto es lo que literalmente hizo la delegación del gobierno de Madrid con la masiva concentración celebrada el pasado 18 de noviembre. Sin embargo, yo voy a hacer una distinción con la de Miguel Ángel Blanco. En la de Miguel Ángel Blanco había gente de izquierdas, de derecha, de centro, del PP, del PSOE. Yo creo que en aquel entonces todo el mundo tenía claro que había que combatir el terrorismo y que había determinadas fuerzas con las que no se podía llegar a ningún tipo de acuerdo. Era otro tipo de sociedad, más valiente que la actual. Ahora, zapatero mediante, y ya no hablemos la irrupción de Podemos y el desastre, la calamidad que ha sido Pedro Sánchez, la sociedad está tan atrincherada que hay una parte de la misma que ve bien negociar con los herederos de... bueno, no, herederos no. ¡Qué narices! Iba a decir que Pusdemon era heredero con un prófugo del que dio el golpe el 1 de... sí, el 1 de octubre de 2017. Ven con buenos ojos negociar con el brazo político de la ETA, es decir, con la ETA, con Bildu. De aquella nadie veía bien pactar con comunistas. Yo creo que había un consenso de que esa gente no pintaba nada en ningún tipo de gobierno. Y ahora la sociedad, pues, una parte de la misma, considera que eso es legítimo con tal de que lo que ellos consideran que es el mal absoluto no gobierne. Diferencias. Ha cambiado bastante la sociedad y a peor. Así figura en un sorprendente documento de la propia delegación del gobierno las cifras de asistencia. 170.000 personas frente al millón largo que ofreció la organización. Un bulo de la delegación tras la guerra de cifras y este periódico. Este periódico ha desmontado las estimaciones y cálculos difundidos por delegación de gobierno. Una diferencia notable. Hombre, de 170.000 a un millón, la diferencia es más que notable. Una horquilla bastante grande, ¿no? Tal y como prueba este periódico, carece de respaldo de informe alguno elaborado por la delegación del gobierno. O sea, que se inventaron las cifras. Pero id acostumbrándoos a eso. Id acostumbrándoos a que va a haber una desconexión brutal entre la realidad y lo que dice el gobierno, pero más especialmente entre la opinión pública y la opinión publicada. No se va a corresponder. Ya hace años que no se corresponde. Ayer veíamos que tres millones de personas ya no ven televisión y es normal. Pero es que va a aumentar. Porque ya hay un momento que llega el insulto. Cuando tú ves, por ejemplo, que obvian la nacionalidad de algunos agresores, pero si es español, te lo recalcan, te enseñan la cara, te dicen a qué se dedicaba y tal, ya la gente dice, vale, veo un trato de favor. Cuando ves que además criminalizan a hombres inocentes que jamás le harían nada malo a una mujer por el hecho de ser hombres, ya te va creando como un recelo. Pero sobre todo cuando tú ves como los medios de comunicación son seguidistas del gobierno y que el gobierno ha cambiado opinión y los medios de comunicación van cambiando opinión conforme cambia el gobierno, bueno, cambiando opinión, mienten, ya dices, mira, que os den, no quiero saber nada de vosotros. Con lo cual ya digo que esto va a ser una tendencia. Ahora toca hablar de la politización de la justicia y luego vamos a ver un caso de Mónica García que está bastante divertido. El letrado mayor de las Cortes colocado por el PSOE aparta a un jurista contrario a la amnistía. Manuel Fernández Fontecha, crítico con algunas iniciativas del gobierno, sale de la Comisión Constitucional. Ahí vemos las purguitas del PSOE. El letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, cercano al gobierno de Pedro Sánchez y nombrado hace unas semanas, ha iniciado ya la purga de elementos críticos en el equipo que ha pasado a liderar. Galindo, que hasta hace unas semanas era su secretario del Ministerio de Política Territorial, ha apartado a Manuel Fernández Fontecha, uno de los más críticos con los pactos entre Sánchez y el independentismo. ¿No se le mueve algo por dentro a la gente que vota a la izquierda al ver cómo se están extralimitando sus funciones y purgando a personas únicamente por hacer su trabajo? Ya sé que no, esto es retórico. Esto es una reflexión que yo lanzo al aire. ¿Cómo es posible que no se les remueva algo dentro? César a de los Cobos, César a Nevado, no, Nieto o Nevado, no me acuerdo, al que era el Policía Nacional encargado de seguridad. No me acuerdo si se apellidaba Nieto o Nevado. César a al fiscal Estampa, aunque luego le tuvieron que repetir. Purga tras purga, una continuidad de purgas. Y siempre extralimitándose, siempre asaltando otros poderes. ¿No se le remueve algo dentro? ¿No hay algo que diga por dentro? Soy de izquierdas, pero esto no lo veo bien. Es tremendo cómo son capaces de tragar con sapos y culebras. Galindo, un letrado mayor para facilitar la amnistía. El nombramiento se espera clave para aprobar la ley de amnistía. Cabe recordar que los servicios jurídicos de la Cámara Baja declararon en mayo de 2021 la palmaria inconstitucionalidad de una posible amnistía a los condenados por el 1 de octubre. El criterio bajo nuevo secretario general colocado por el PSOE parece haber dado un giro. Pero lo que hay que señalar también aquí es que en 2021, y de hecho este mismo año, hasta hace unos meses, la postura del PSOE también era contraria a la amnistía. Ahí todo el mundo entendía que, oye, eso no se puede hacer. Y ahora de repente no, es que nunca hemos pensado eso. Escándalo de Mónica García. Vamos a cambiar de tercio, toca hablar de la ministra de Sanidad. La ministra de Sanidad deberá entregar su chalet irregular al pueblo de Cercedilla. Ya sabéis que ya tenía un chalet en un espacio reservado para un hospital. Los partidos de izquierda del municipio apoyaron la investidura del alcalde a cambio de iniciar los trámites del desahucio. La ministra Mónica García deberá entregar al ayuntamiento su chalet irregular que tiene ubicado en la colonia de Camorritos, en el municipio de la Sierra de Guadarrama. El alcalde de esta localidad, David Martín Molpeceres, se ha pronunciado al respecto este jueves por primera vez en un pleno después de seis meses en el cargo. Se refiere a la intervención que hizo recientemente el letrado Jaime Suárez, contratado por el ayuntamiento, para el seguimiento de los procedimientos administrativos y que el pasado 1 de diciembre apareció en el programa de equipo de investigación, señalando que las concesiones son propiedad del ayuntamiento y tarde o temprano tendrán que abandonarlas e indemnizar al ayuntamiento por estas ocupaciones ilegales. Hasta este mismo jueves, el alcalde de Cercedilla, que fue investigado el pasado junio gracias al apoyo de los dos ediles de Juntos por Cercedilla, los dos de PSOE y la edil de Más Madrid se había mantenido de perfil sin pronunciarse al respecto. Sin embargo, en su programa electoral prometía exigir la declaración de caducidad y solventar la situación. De hecho, según se ha podido saber, si Molpeceres obtuvo el apoyo del PSOE juntos por Cercedilla y Más Madrid para alzarse como alcalde, fue precisamente por su posición sobre camorritos, una posición firme de toda la izquierda para recuperar los terrenos e iniciar los procedimientos de desahucios. Viviendas en suelo no urbanizable de protección, y bueno, esto yo creo que ya lo sabréis, pero bueno, tampoco sorprende. Tened en cuenta que Mónica García pedía dimisiones por cobrar ayudas que ella cobraba, porque el marido de Mónica García estaba cobrando una serie de ayudas que eran para personas en situación vulnerable, y ella las pedía. Entonces es que, a ver, Mónica García es una impresentable y una hipócrita. Toca hablar ahora de política internacional con un par de noticias y luego pasaremos al bloque económico. Berlín gasta un millón y medio cada día en el alojamiento de inmigrantes en 10 hoteles y 2 centros de acogida. La vivienda en Alemania, no digamos en Berlín, está por las nubes y los alemanes se las ven y se las desean para encontrar un apartamento decente. Pero ese es un problema que no tienen quienes, desde el tercer mundo, se cuelan en el país y logran llegar aquí. Berlín gasta millón y medio de euros cada día para alojar a los inmigrantes en 12 edificios. Porque algo que todos entendíamos hace apenas 10 años, 15 o 20, como que si tú entras de forma ilegal, a ti se te deporta en caliente, ahora no lo entendemos. Una cosa es una persona que accede de forma legal, cumpliendo con todos los trámites, con todos los requisitos. Para entrar en Andorra, por ejemplo, tú tienes que mostrar tu expediente, que si te muestras que es una persona que no es profugada de la justicia, que no tiene antecedentes, que no tiene delitos de sangre, tú tienes que entregar un dinero como aval y tú tienes que trabajar allí o invertir. Y entonces a ti te autorizan, te dan tu permiso de residencia. ¿Por qué en la Unión Europea no podemos tener ese modelo? Yo lo querría para España. Esto es un sinsentido. No puede ser que tú tengas a los nacionales machacados a pagar impuestos para mantener a gente que accede de forma ilegal. No puede ser. Yo puedo invitar a gente a mi casa. Pueden venir familiares, pueden venir amigos. Yo soy quien les abre la puerta y tengo una puerta precisamente para filtrar quién entra en mi casa y poder autorizarlo. Las fronteras de los países funcionan exactamente igual. No quiere decir que no pueda venir gente a nuestra casa. Puede venir gente invertir. Puede venir gente de turismo. Puede venir gente a trabajar. Pero tienen que venir cumpliendo con los requisitos y avisando. Porque si entra alguien, si tu permiso en tu casa, tú no tienes por qué asumir que entra con la mejor de las intenciones. Porque tú no la has invitado. Tú puedes perfectamente pensar que viene a robar. Y esto funciona exactamente igual. Si tú entras de forma ilegal, yo no tengo por qué presuponer que tú no huyes de la justicia, que tú no quieres vivir de las pagas, que tú no eres un delincuente, que tú no vienes a radicalizar a personas en una confesión concreta. Yo no tengo por qué pensar que tú eres una bella persona. Porque si fueses una bella persona, hubieses entrado cumpliendo los trámites. Y otra cosa más. Es que esto no es solo un agravio para los nacionales. Esto es también un agravio para todos los inmigrantes que han entrado de forma legal. Porque el inmigrante que entra de forma legal se tiene que poner a trabajar para pagar sus cosas. Y a estos que acceden de forma ilegal los están alojando a un millón y medio el día. Que esto no tiene ningún tipo de sentido. A ver cuándo a ti, en tu país, te ofrecen todas estas garantías. No te las ofrecen. Yo mi casa me la estoy pagando yo. Yo para trabajar tengo que pagar mi cuota de autónomos. Que eso se abriría a otro debate de si es normal que tengamos que pagar por trabajar. Que esa es otra, ¿no? Todo lo que tengo me lo tengo que pagar. La comida la pago en el supermercado. La luz me la tengo que pagar. El móvil me lo tengo que pagar. Todo me lo tengo que pagar. ¿Por qué a otras personas que acceden de forma ilegal hay que pagarles todo eso? Los costes totales de alojar a estos inmigrantes ascienden a 547 millones solo para 2023. Esto supone más de 500 millones en una sola ciudad alemana y ni siquiera refleja los costes totales de alojar a los inmigrantes en Berlín. Solo en estos 12 edificios. Pues ahí lo tenéis. Y ahora toca hablar de Francia. Dos tercios de los franceses consideran probable que el partido de Marine Le Pen llegue al poder. Y claro, veíamos a Susana Griso diciendo esto beneficia a Le Pen cuando el sirio aquel se le dio a puñaladas. Normal. Si los franceses ven que los partidos tradicionales... Para empezar, el PSOE, el equivalente al PSOE de Francia prácticamente ha desaparecido y con razón. Y con razón. Pero cuando ven que los partidos tradicionales están maltratando al nacional y favoreciendo a la delincuencia importada porque si fuese a los trabajadores importados todavía no, no. A la delincuencia importada a la hora de no comunicar quiénes son, a la hora de decir es un caso aislado cuando no son casos aislados, cuando es un problema que además ven aumento, pues es normal que un partido que te dice no, nosotros vamos a controlar las fronteras y vamos a trabajar en que las calles vuelvan a ser seguras. Pues luego las manos a la cabeza no. Es que es normal. Vamos a ver. Hace 15-20 años tú podías pasear prácticamente por cualquier barrio con excepciones a cualquier hora y a ti no te pasaba nada. Nos están diciendo que tenemos que asumir que hay que renunciar a la seguridad. Nosotros no tenemos por qué perder calidad de vida. Nosotros no tenemos por qué renunciar a la seguridad. No se trata de totalizar ni de señalar a nadie. Simplemente se trata de cumplir las leyes que están para eso. Ya está, no es tan complicado. Es una cosa muy sencilla. Y si los partidos tradicionales se ponen de perfil, los partidos tradicionales son parte del problema. Esa es la realidad. Un 45% de los franceses no piensa que agrupación nacional representa un peligro para la democracia según un sondeo que por primera vez en 40 años sitúa esta opción por delante frente a quienes siguen pensando que Marine Le Pen supone un peligro. Uno de cada tres ciudadanos galos se identifica con las ideas de la formación y el 54% se confiesan en desacuerdo según un sondeo de Le Monde y France Info. Este último dato nunca había sido tan bajo lo que demuestra hasta qué punto los franceses han superado la campaña del miedo a un partido que en la segunda vuelta presidencial de 2022 superó el 41% de los votos. Y bueno, ganó Macron porque todos los demás se unieron contra Le Pen si no hubiese ganado Le Pen. Porque en segunda vuelta los de... ¿Cómo se llama este? Los de Melenchon pidieron el voto para Macron y tal. El 43% de las personas creen ya que agrupación nacional es un partido con capacidad para participar y un 65%, dos tercios, ven probable que la formación llegue algún día al poder. Y por cierto, el apoyo a Macron bajo mínimos solo un 28% aprobaban sus políticas. Había entendido que eso apoyan. Economía. Veíamos antes que Marisú Montero, la chiqui, sonaba como relevo para Nadia Calviño. Vamos a ver qué tal lo está haciendo. Hacienda se niega a debatir la quita de la deuda a Cataluña con el resto de las comunidades. El gobierno excluye el asunto del orden del día. El Ministerio de Hacienda se ha negado a incluir la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña en el orden del día de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. María Jesús Montero no quiere hablar de eso con los representantes autonómicos ni tampoco con el mecanismo que podrán acogerse el resto de las regiones. Varios presidentes regionales habían pedido al gobierno que la quita catalana fuera abordada en el CPFF, que es el foro multilateral en el que tienen voz todas las comunidades. Lo había solicitado incluso Castilla-La Mancha. ¿Hacienda tiene otras urgencias? ¿Hacienda ha hecho hoy dos sordos a las demandas del resto de las autonomías? La reunión del lunes será sólo para hablar de los objetivos de estabilidad que el gobierno de Pedro Sánchez debe sacar adelante con paso previo a la aprobación de los presupuestos. Es que no es España en roba. Es que prácticamente podemos hablar de una simetría en la que Cataluña y País Vasco tienen colonizado al resto del país. Aquí veo, hablábamos antes de agravio comparativo, no. ¿Hay tantos agravios comparativos? ¿Por qué a uno le das el jamón y a otro el tocino? Si tú lo vas a hacer, si tú vas a hacer una quita de la deuda, la quita de la deuda tiene que ser para todas las comunidades. Punto. Es innegociable. Quita la deuda para Madrid, quita la deuda para Canarias, quita la deuda para Castilla y León, quita la deuda para Asturias, para Galicia, Cantabria, La Rioja, todas. Si tú se lo das a Cataluña y País Vasco, se lo tienes que dar a todas. La ministra Montero solo cita a las comunidades para resolver sus urgencias. Al enterarse del orden del día definitivo, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Galicia y Murcia se quejaron en cadena. Cuando todas las comunidades autónomas tenemos encarrilados los presupuestos, el gobierno convoca al consejo para hablar de cómo hacer los presupuestos de las comunidades y se olvida de la financiación autonómica y de la condonación de la deuda que quieren hacer los independentistas catalanes. Pues esta que lo hace también en su ministerio suena como sustituta para Nadia Calviño. Las claves de PISA. Nunca como hasta este año se había hablado tanto de los resultados de PISA. Por una parte es lógico porque las puntuaciones han sido horribles. Por otra, no es una novedad sino la confirmación de tendencias que se vienen apuntando desde hace dos décadas. El modelo importa la financiación mucho menos. Hasta ahora el mensaje era el mismo. Lo han repetido hasta la saciedad. Ya es casi un lugar común. Malos resultados es que falta dinero. Es que gastamos poco en euros y en relaciones al PIB. Necesitamos más profesores, más clases de apoyo, en resumen, más recursos. Cuando decimos que es mentira no nos referimos a que todas estas medidas sean inútiles. Desde los ordenadores a esa obsesión tan española por reducir el número de alumnos por aula no parece que justifiquen el incremento del gasto. El problema es fundamentalmente de dinero, nos dirían. Lo confirma la propia OCDE en la página que desglosa los resultados. El gasto en educación está relacionado con el desempeño de los estudiantes solo hasta cierto punto. Entre los países cuyo gasto por estudiante fue inferior a 75.000 dólares en 2019, un mayor gasto en educación vino acompañado de puntuaciones más altas. Pero en los países cuyo gasto fue superior a 75.000, no. Para este grupo la forma en la que se utilizan los recursos parece importar más para el desempeño de los estudiantes que el nivel de inversión. En España el gasto acumulado equivale a 93.100 dólares. Tanto si miramos los resultados de las comunidades autónomas como si hacemos la comparación entre países con los datos, es muy claro. Ni los que más gastan sacan mejores notas, ni los que menos gastan sacan peores. Como nos recuerda la OCDE, a partir de un nivel mínimo que sí que hay que alcanzar, hay de todo. Países y regiones que gastan mucho y sacan buenos resultados, países y regiones que gastan mucho y están en la media o por debajo. Competencia y exigencia. Cuando se habla de educación moderna todos pensamos en ordenadores o tablets en el aula. No entraremos ahora en esa discusión aunque tampoco parece que este tipo de novedades se hayan importado demasiado. En realidad cuando hablamos de un modelo tradicional no estamos pensando tanto en herramientas como en objetivos y ahí PISA confirma que los países que mantienen una educación más tradicional tienen mejores resultados. ¿Me estáis diciendo que lo de meter perspectiva de género en las aulas no hace que saque mejores notas? ¿Me estáis diciendo que lo de meter charlas como curriculares o que vaya Pamela Palenciano a decir que era muy gracioso cuando le pegaba al novio no ayuda a que saque mejores notas? ¿Me estáis diciendo que lo de que se empieza a estudiar la historia en 1812 cuando empieza la decadencia de España, aunque también es verdad que coincide con la pepa, no ayuda a que saque mejores notas? No me digas. Me pinchan y no sangro. Esto me parece muy machista. Esto no puede ser verdad. No me lo creo. No me lo creo. Si lo están haciendo todo muy bien. Los países asiáticos y del norte de Europa son los que sacan notas mejores y no tienen niños que sean superhéroes. No son superdotados ni nada parecido. Son aquellos en los que más hincapié se hace en los contenidos. Porque además todo esto no es incompatible con que luego el niño pueda trabajar en grupo o innovar. La clave es si esto es un complemento o el eje en torno al que gira el sistema educativo. Pero claro, como aquí la educación se utiliza para crear buenos ciudadanos, entre comillas, es decir, votantes del PSOE, pues luego pasa lo que pasa en los informes PISA. Moncloa se salta a los plazos y cita de urgencia a los alcaldes para informar de sus cuentas. El gobierno de Sánchez tiene prisa para informar sobre sus cuentas para el próximo año y sin cumplir los plazos, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha convocado por primera vez la Comisión Nacional de Administración local. La convocatoria, al tener carácter de urgencia, se tendría que haber realizado al menos con una antelación de dos días hábiles, teniendo en cuenta que la cita llegó este martes a las 9 de la noche, solo media un día hábil el de 7 de diciembre. Porque recordad que ha habido puente y que llega el fin de semana. No hay justificación. Otro informe sobre el orden por la que se aprueban las bases regulatorias y se efectúa la convocatoria de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de los sistemas de gestión del padrón municipal de las entidades locales en el marco del plan de recuperación. Se señala desde el Partido Popular que es más que dudoso que la justificación de la urgencia que figura en la propia convocatoria pueda ser entendido como razonable. Y última noticia de economía, y por ende, última noticia del podcast, el suplicio que le espera a las empresas en 2024. Incertidumbre en el mundo empresarial, el nuevo gobierno, gracias a los votos de los independentistas catalanes y vascos, está tensando todavía más el clima para hacer negocios en España. Más barreras a las empresas de nuestro país, un aumento en los costes y una subida en la fiscalidad. Así los empresarios de nuestro país llegan a 2024 con amenazas sobrevolando su actividad y a las que tendrán que hacer frente. La subida al salario mínimo interprofesional, el aumento de las cotizaciones, la subida a sociedades o la obligatoriedad de reducir la jornada. Realmente esto no es que sean inectos o que sean torpes. Esto yo estoy convencido de que lo hacen a drede con todas las de la ley para hacernos dependientes y sobre todo para ir chupando todo el dinero que puedan, la máxima cantidad de dinero posible para hacer 40.000 chiringuitos. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy y muchísimas gracias a todos por verme.